¡Aplausos! 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 ¡Dónde se oye! ¡Más suerte! ¡Qué rota! ¡Aplausos! ¡Uno! ¡Mantos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Levanten los pies! ¡Alto! ¡Levanten los pies! ¡Alto! ¡Un, dos, tres y cuatro! ¡Me querido! ¡Sí, señor! ¡Me querido! ¡Sí, señor! ¡Levanten los pies! ¡Alto! ¡Levanten los pies! ¡Alto! ¡Uno! ¡Truz! ¡Tres y cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!